Es como si estuviéramos ignorando lo que sienten. No podemos traerlo así como así. Lo siento mucho, pero no tiene sentido seguir escondiendo a mi nieto. Todos deben aceptarlo y adaptarse a la situación que estamos viviendo. Por Dios, a veces olvidas tu lugar en esta familia, hija. Ya no sé qué más puedo decirte. Miren quién vino a visitarlas. ¡Oh! El sobrino favorito de la tía Pinar. Ven, cariño. ¡Megmemito! Hola. Oye. Hola, cariño. Cuídalo y yo vuelvo enseguida, ¿está bien? De acuerdo, claro. Mira, mira. No te comas el lápiz. Si te lo comes, te puedes morir. ¡Oh! Señorita Dafne, te convertiste en una hermana mayor de repente, ¿ah? Tengo que cuidarlo. Es más pequeño que yo. ¡Ay! ¿Quieres dibujar? La historia se repite, jovencita. Acabas de actuar como yo solía hacerlo con tu tío. Me cuesta imaginar que ustedes dos fueron pequeños alguna vez, mamá. Brujita. ¿Qué haces, pequeñito? ¿Qué haces?